Molestarse hasta aquí, hasta el estudio del ECO Multimedios, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen día, Claudio. Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Trabajando mucho. Trabajando mucho. ¿Cómo es esto de ser concejal? Porque siempre has estado en instituciones, bueno, obviamente en Federación Agraria, pero ¿cómo es ahora ser concejal con todo lo que eso significa, aprender códigos nuevos, toda la cuestión? ¿Cómo te resulta? Bueno, la verdad que pensé que me iba a resultar un poco más complicado porque uno viene de muchos años de trabajo en el gremialismo agropecuario, en la defensa de nuestros pequeños y medianos productores, como vos bien dijiste, representando, yo digo que tengo un sello de origen y que nadie me lo va a quitar, que es ese sello de la Federación Agraria. Pero, bueno, los primeros días que arrancamos ahí después de que asumimos el 10 de diciembre, primero conocer, ¿no?, cómo es todo ese trabajo interno, el trabajo de comisiones, después vinieron las distribuciones de las comisiones. Y así empezamos, ¿no?, lo que sí debo decir que de parte de los distintos bloques, de todos los concejales, sobre todo los concejales que ya venían de mandatos anteriores, tuvimos un gran respaldo, una gran orientación, una ayuda, lo mismo de todos sus secretarios. Así que eso también acortó la brecha, ¿no?, de aprendizaje y, bueno, ahí estamos trabajando. ¿En qué comisiones estás, Nelida? ¿En qué comisiones integrás? Sí, yo integro la Comisión de Producción y la Comisión de Economía. Y por producción estoy representando, junto a otras dos concejales, el IDEB. Correcto. Y también participo de la Comisión de Arbolado Público. Ajá, bien. Así que esas... Lindas comisiones. Trabajo no te falta. Con muchísimo trabajo. Son comisiones de muchísima actividad. La verdad que eso que tanto siempre preono, que es el tema de la búsqueda de consensos, bueno, creo que lo estamos logrando, sobre todo en la Comisión de Producción. La verdad que es una comisión abierta, se trabaja mucho, se espera, se discuten los temas. Uno de los temas que tuvimos recientemente fue el proyecto que hoy ya ordenanza de agroecología. Correcto. De eso vamos a hablar también, ¿eh? De eso vamos a hablar. El tema de los caminos rurales es algo que vos conocés muy bien en el partido de Tandil, porque, bueno, obviamente desde Federación Agraria para acá debe ser una de las personas que más conoce de este tema. Pero, ¿cómo está la situación hoy? Acá la cooperativa sabemos que trabaja muy bien, los recursos a veces no alcanzan, se viene creo que una nueva motoniveladora. Contanos un poquito, porque, a ver, por ahí siempre nos quejamos, pero siempre Tandil o la cooperativa es un ejemplo para otros partidos de la provincia. Es así, iniciando este diálogo con vos, justamente hace cosa de una semana recibimos a un grupo de productores acompañados por su intendente de la ciudad de González Chávez. Ajá. Bueno, estuvimos primero ahí en el consejo, luego el intendente pasó a saludar al doctor Lunghi, después lo acompañamos a hablar con los miembros de la cooperativa vial, con su gerente, y la verdad que sí, esta cooperativa hay que reconocer, yo siempre digo, manejada por los propios productores agropecuarios de distintas zonas del partido de Tandil, funciona muy bien y es ejemplo creo que no solo en la provincia de Buenos Aires, sino inclusive de otros lugares del país que nos llaman, nos consultan. Por eso... Y ahí, perdón, Pablo Seriani, el gerente, hace un gran trabajo también. Sí, un gran trabajo. Pablo Seriani hace un gran, gran trabajo. Sí, porque es el motor un poco en la coordinación general, ¿no? Hace muy pocos días tuvieron ellos la asamblea, tal es así que invitaron a todos los bloques, estuvimos todos los bloques presentes, que esto es un poco que llama la atención porque hoy caminamos todos juntos por todos lados, y eso es a mí en lo personal lo que me gusta. La integración, el trabajo de ese conjunto, que es muy enriquecedor. Yo siempre digo que cuatro ojos miran más que dos. Y con respecto a los caminos rurales, un tema que a mí me apasiona mucho y con esta relación que hay con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, que es una política pública que llevó adelante, está llevando adelante el gobierno de la provincia, con la coordinación, obviamente, de su gobernador, que lo ha pedido, a pedido de las entidades, en muchas zonas los caminos es un desastre, no tienen los municipios maquinarias, por eso digo no es el caso de Tandil, pero nosotros somos beneficiados también de todos los programas. La primera etapa, este programa se divide en distintas etapas, la primera etapa fue, recordarás, Claudio, aquel camino, el arreglo de Vela Gardey, que fue una etapa donde tenía un beneficio de 5 millones de pesos. Eso llegó al municipio de Tandil y se implementó a través de la cooperativa. Luego tuvimos, y que está en proceso ahora, el camino que le decimos el camino a Fulton, que es una obra de 19.645.000 pesos, y una vez avanzada esta obra, cuando ya avance un 80%, podemos ya desde el municipio gestionar una tercera etapa, que para la tercera etapa, ya lo estuvimos analizando inclusive, vamos a tratar de que esté afectado a la producción tambera, o sea, resolver algún tambo que quede ahí con alguna problemática todavía, así que por eso se está trabajando específicamente desde la cooperativa con la cuenca mariciana. Nélida, te propongo después de la pausa hablar del tema protección ciudadana y seguridad rural. Siempre o cada tanto charlamos con Dardo y siempre ha mostrado su preocupación por la falta de presupuesto, ¿no? ¿Cuánto va del campo a protección ciudadana y lo poco que vuelve? Siempre él nos cuenta eso. Podemos charlar un poquito cómo está la situación y después le vamos a dedicar un ratito al plan Ganar, que tiene que ver con el fomentar la cría de ganado, en definitiva, ¿no? Tener más producción ganadera en el campo, pero eso nos lo va a explicar Nélida Sereno en el próximo bloque. Seguimos charlando nosotros con Nélida Sereno, concejal del Frente de Todos, varios temas nos habían quedado, uno de ellos, como ella es particular, una persona que trabaja desde el sector rural desde hace mucho tiempo, bueno, por eso la aprovechamos en este sentido. ¿Cómo está el tema de la seguridad y cómo está el tema de los recursos en seguridad en la zona del campo, Nélida? Bueno, los productores, como todos sabemos y por trascendidos que hemos tenido hace ya algunas semanas atrás, el sector agropecuario aporta, a través de la tasa vial, un porcentaje que va al tema de seguridad. Correcto. En el tema de seguridad, lo que sí debemos decir, por ejemplo, en el caso de Tandil, Tandil tiene prácticamente toda su flota de camionetas y demás nuevas, porque se está realizando desde la provincia una gran inversión en ese aspecto. Faltaban inclusive efectivos, pero tuvimos la suerte y a través del trabajo que se ha realizado, los pedidos que hemos hecho las entidades, se creó la policía rural con esa especialización que es muy buena, porque fundamentalmente los chicos que son de Tandil, que se capacitan, después vuelven y conocen su territorio, entonces todo eso es más fácil. Eso por un lado, tal es así que Tandil recibió 15 policías que han egresado en esta primera camada de oficiales. El tema es que por ahí las entidades están un poco molestas y por eso nos reunimos. Nosotros justamente desde el bloque del Frente de Todos fuimos invitados con el bloque del PRO, que fue Manasoni y los concejales que lo acompañan. Estuvimos reunidos en la sociedad rural con la gente de Funtala, porque la preocupación es que los recursos son escasos para el mantenimiento. Si bien aporta, hay un aporte importante desde el sector, esto después se diluye un poco en lo que es todo el tema de protección ciudadana en general. Entonces, ahí estamos charlando, estamos tratando ya por este año, hay un convenio desde Funtala con el municipio para tener los recursos necesarios, que este año van a ser de 500 mil pesos, firmaron por mes, o sea que están hablando de 6 millones de pesos. No es suficiente, esa es la verdad, son fondos escasos. Nosotros estamos tratando entre unir un poco todas esas partes y queremos crear algo que quede definitivo, o sea, así como se maneja tan bien lo de caminos rurales a través de un porcentaje fijo que pasa directamente a la cooperativa, yo creo que hay que buscarle también una figura o ver de qué manera se puede implementar que estos fondos también lleguen en gran parte, no digo todo, porque hay que ser solidario también, como lo es el sector agropecuario en el tema de salud, que también aporta para una tasa de salud, en el tema de seguridad. Lo estamos trabajando porque hay todavía tiempo para el próximo año, o sea, cuando se analice el próximo presupuesto, a ver qué es lo que vamos a hacer. Bien, bueno. Vamos a tratar de buscar entre todos una salida que beneficie realmente al sector. Claro, como si fuera un porcentaje fijo... Hay que buscar. ...que vaya... Los productores se sienten más tranquilos. Correcto. De esta manera porque saben, porque nos ha pasado y un poco lo he escuchado a Dardo, me han, desde Federación Agraria, hecho el reclamo también porque llevaban varios meses donde todavía no habían cobrado porque no se había firmado el convenio, no se ponían de acuerdo. Entonces hay que tratar de evitar esto. Se ha podido hacer con los caminos rurales y funciona muy bien. Sería bueno decir, bueno, porcentaje o lo que sea, digamos, algo atado a algo que se diga, bueno, estos fondos van para lo que son de protección ciudadana, pero van para seguridad rural. Ojalá que se pueda dar. Esperemos que sí. Si es necesaria una ordenanza, trabajaremos también para ello. Nelida, algo muy importante es el reciente lanzamiento del plan Ganar, esto que decíamos en el bloque anterior, que intenta fomentar, bueno, que haya más animales en el campo, es decir, la producción vacuna. Salió el famoso plan Ganar. El famoso plan Ganar. Sí, ahora está escrito. Bien. Lo tenemos plasmado en un cuadernillo, estuve en la presentación, hoy hace justamente una semana, fue el viernes pasado en Valcarce, donde estuvieron presentes el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, junto al Ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, y fundamentalmente muchos productores agropecuarios de las distintas entidades, estaba la gente de CARVAP, Sociedades Rurales, la gente de Coninagro, Federación Agraria y productores en general. Así que, a ver, si yo te tuviera que preguntar en qué consiste, ¿en grandes lineamientos? En grandes lineamientos a lo que se apunta es a mejorar la productividad, o sea, el aumento de la producción, nosotros veníamos hoy, está bueno porque digo que este cuadernillo y lo que nos han explicado ahí es una radiografía de la situación ganadera hoy en el país, que hacía bastante tiempo que no la teníamos, esa es la verdad. Nos decíamos que veníamos mal, pero no sabíamos ni dónde estábamos parados. Hoy sabemos, por ejemplo, caso concreto, que tenemos en existencia en el país 53 millones y medio de cabezas, y por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires es una provincia muy ganadera, esto que muchas veces se dice que la sojización nos ha ido corriendo, pero vemos que no es tanto porque Buenos Aires todavía está con 20 millones y medio de cabezas. De un total, dijiste, de 55. De 53 millones y medio, o sea que casi un 50% podemos decir que están un poco menos en la provincia de Buenos Aires. Y lo que tiene muy bueno la provincia y que se ha trabajado mucho este último tiempo con distintos planes desde el gobierno, enfermedades venerias, en el tema de sanidad, esto que tanto decimos, el tema de la preñez, el tema de los índices de destete, que es muy bueno. Buenos Aires tiene un 77% en la relación esa de vaca-ternero, que es buenísimo, ya que el índice promedio nacional está en el 62%. Correcto. No sé si te complico con esta pregunta. Sí. ¿Qué edad promedio se están matando los animales, digamos? Y bueno, ese es... No es el término técnico, perdonen. No, pero nosotros sabemos que se estaban matando animales muy pequeños y sobre todo este último año en lo que se paró fue en la faena de vaquillonas, que es la fábrica. Nosotros debemos cuidar mucho la fábrica. Eso debía haber dicho. Que son las... La edad de faena. Exacto. Que son prácticamente hay que cuidar toda aquella madre nueva y que justamente ese descarte que se hace en el campo, sobre todo antes de entrar al invierno, por lo que tanto luchamos cuando las exportaciones estaban cerradas, que decíamos que la vaca de conserva no se nos muera en el campo, que pueda salir, que se la pueda vender, se la pueda exportar. Bueno, hoy China sigue siendo el primer comprador. China nos compra todo. Es otra de los anuncios ahí que nos han dicho. La verdad que antes decíamos, bueno, China se lleva lo malo, lo viejo. No. Hoy producción, y si queremos toda la producción, China con los brazos abiertos nos espera. O sea que cuanto más produzcamos, clientes hay, esperándonos hay. Clientes hay. Otro... En realidad, más del 70% de la producción del stock, diríamos, ganadero, se encuentra en la región pampeana. Otra provincia que es muy fuerte en ganadería es Corrientes. Corrientes está muy bien, a pesar de todo el tema de los incendios y demás que hemos tenido. Y nosotros, por ejemplo, en Argentina, la producción de carne vacuna es de alrededor de 3 millones de toneladas. De eso estamos exportando alrededor de más de 800 mil toneladas. El resto es consumo interno. El resto, 2 millones 200 mil, va a consumo interno, lo que llamamos mercado interno. Correcto. Entonces, lo que se apunta con este plan, que es un plan ideal de 2022 a 2030, es aumentar la producción. ¿Se habla de porcentajes? Ellos, o sea, lo que se aspira es más que porcentaje, que se hablan en toneladas, es el aumento de 600 mil toneladas más para exportación. Bien. Estaríamos llegando prácticamente a un millón y medio, que es muy bueno. Sí, sí. Y después, lo otro que me lo traje anotado porque me pareció interesante, es el consumo. El consumo nosotros estábamos acostumbrados, por ejemplo, hago dos relaciones para no quitarte más tiempo, pero en los años 60, 69, el consumo per cápita estaba en 94 kilos y medio. Donde ahí la carne vacuna ocupaba un 81% y las carnes alternativas, como las llamamos, tanto sea porcina a aviar, prácticamente se consumían muy poco. Hoy, en el 2020, 2021, ese número se transformó, se pasó, se come menos carne vacuna, pero un gran aumento, estamos en carne vacuna, el 48%, y en carne aviar, que es la que más creció, un 45, casi 46%, y el resto lo ocupa la carne porcina. Nelly, da cortito porque se nos fue el tiempo. ¿Unas jornadas de ganadería el martes que viene? El martes 31, el próximo, el martes 31 de mayo, se va a realizar una jornada ganadera acá en Tandil, una jornada regional a la que vamos a invitar a todos los partidos cercanos a Tandil, y esperamos la presencia de los dos ministros, tanto de provincia como de nación, para hablar justamente con productores, con técnicos, sobre este plan, y cómo llevar adelante toda su implementación, porque me faltó decir un dato importante, esto está avalado con un fondo de recursos necesarios para realizar su implementación en la ayuda financiera a través de tres bancos, que es hoy tres bancos, que ya están contemplados en el programa, que es el Banco de la Nación, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y el Banco de Córdoba, donde hay una bonificación de siete puntos en la tasa. Correcto. Nelly, da gracias, seguramente nos encontraremos antes de la jornada. Muchísimas gracias a vos y, bueno, a todos tus televidentes, toda la gente que mira, hace todas las mañanas este programa. Gracias, Nelly, da. Nelly Acereno, charlando con nosotros, concejal del Frente de Todos.